¿Cómo se logró unir todos en esta muestra? ¿Tiene algún estilo en particular? ¿Alguna temática? Sí, tenés diferentes temáticas, es bastante variado, hay diferentes corrientes y también diferentes técnicas. ¿Qué importancia tiene para vos hacer este tipo de eventos? Muchísimo, es aparte jerarquizar un poco la ciudad y seguir haciendo muestras en diferentes espacios, ¿no? Viste que cada día vamos ganando más espacios y nos van llamando para generar más lugares, o sea, cada uno puede mostrar su arte. ¿Hasta cuándo va a estar? Esta muestra está hasta el día 16, que el día 16 hacemos una remember con todos los cuadros de la falda tango arte. Estoy presentando dos paisajes y, bueno, con Miguel ya hace años que nos lleva a todas partes, lleva nuestros cuadros a distintas provincias y, bueno, nos hace conocer. ¿De dónde sos? Yo soy de aquí, de Carlos Paz. ¿Y qué significado tiene para vos la pintura? Sí, lo ideal es que se vea lo que uno hace, ¿no? Y esta es la manera de poder mostrarlas exponiendo, no queda otra. Yo soy nativo de Manfredi, ando por todo el mundo, pero soy nativo de Manfredi, sí. ¿Primera vez que expones con Miguel Gatti? Con Miguel, sí, 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 sí. Y un maestro, porque así por las redes, muy buena onda el toque. Yo no hago muchas colectivas, entonces estaba buenísimo, así muy buena energía tiene. Y dije, bueno, sí, por ahí cuando es de medio lejos, los que son de lejos sabrán que es una historia moverse y todo, pero no, buenísimo. ¿Qué estilo haces en tu pintura? Bueno, yo vengo trabajando hace ya 15 años, algo que se llama surrealismo cuántico, que es una mezcla de, es una adaptación de tragedias griegas o historias que yo cuento y después la traduzco a mi forma de pintar. Soy figurativo, quiero decir, me gusta el realismo, pero a mi manera, ¿no? Hola, yo soy Cecilia Galetti, vengo de Córdoba, capital. Bueno, eso, estoy en esta colectiva que me gustó la convocatoria y, bueno, acá estamos participando. Me imagino que hay muchas expectativas al estar en este espacio, es total tan importante, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. Estamos ahora, bueno, compartiendo este momento y también conociéndonos con los pintores porque particularmente no nos conocíamos, pero bueno, es una buena ocasión. Y bueno, estoy feliz de poder integrarme al grupo. Es una experiencia muy agradable conocer a otros pintores y a través de Miguel Ángel Gatti, que él, digamos, es una persona muy inquieta en este tema y que siempre está generando nuevas convocatorias y en distintos lugares. Y me parece que es muy importante para Carlos Paz que se sigan haciendo muestras porque eso jerarquiza también el lugar y nos da una posibilidad más también de ofrecerle algo más al turista. Así que muy bien, me gusta mucho. Sí, está muy lindo esto de convocar gente y traer distintas formas de arte. En mi caso hago tipo mancha, que, bueno, hago distintos estilos, pero en este caso presento mancha y, bueno, estoy muy conforme con Miguel, nos llevamos bien y hacemos algo que nos agrada a todos.